No son ni el suyo, siempre digo la vacuna, 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 vacuna Soy la ronda que duele, me gusta el mundo, la gente con la luz, mi felicidad Soy el ritmo del mundo, el gigante, el mundo me subió y me corta Y en cada verdad, cualquier edad que el caliente se lupa a morir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!